La deuda de las administraciones públicas se disparó en el primer trimestre del año hasta casi el 99% del Producto Interior Bruto. España debe más de 1 billón 224 mil millones de euros. Es la cifra más alta de la historia, son 35 mil millones más que en diciembre de 2019. La necesidad de hacer frente a la crisis del coronavirus se ha notado especialmente en las cuentas de la Administración Central, que desde mediados de marzo tuvo que hacer frente a las consecuencias derivadas de la restricción de la movilidad.